mirad gente un truco que he descubierto para conseguir todas las vidas que quieras es un poco aburrido pero es muy sencillito y es hay que ponerse al nivel que se llama The Lost City que lo hemos jugado ya y simplemente te pones aquí debajo del murciélago este y les pegas a los murciélagos con el brotar y te van dando manzanas con lo cual pues fíjate fijaos que podéis conseguir todas las vidas que os dé la real gana así que nada era para comentarlo un poco otra vida ves es que me he venido a farmear he dicho a ver en qué lugar mejor se puede y es que no sabía yo que los murciélagos te daban manzanas en fin que es un truquillo por si lo jugáis vosotros que lo sepáis así que nada ahora sí me despido nos vemos en el próximo que nos tenemos que enfrentar como ya habéis visto a otro mini jefe así que chao chao más Gracias por ver el video.